Se enamoró un moreno, un moreno se enamoró Y al poco tiempo el moreno, el moreno se murió Se enamoró un moreno, un moreno se enamoró Y al poco tiempo el moreno, el moreno se murió Cuando yo me vaya lejos de Oruro Cuando yo me vaya lejos de Oruro Morenadas cantaré, morenadas sí Morenadas bailaré con todito el corazón Morenadas cantaré, morenadas sí Morenadas bailaré con todito el corazón Dame, dame tu amor, dulce ilusión Yo te daré calor, por oreña bella flor Dame, dame tu amor, dulce ilusión Yo te daré calor, por oreña bella flor Cuando yo me vaya lejos de Oruro Cuando yo me vaya lejos de Oruro Morenadas cantaré, morenadas sí Morenadas bailaré con todito el corazón Arribita choyando Arribita choyando Ahí va Viva Bolivia nomás Dame, dame tu amor, dulce ilusión Yo te daré calor, por oreña bella flor Dame, dame tu amor, dulce ilusión Yo te daré calor, por oreña bella flor Cuando yo me vaya lejos de Oruro Cuando yo me vaya lejos de Oruro Morenadas cantaré, morenadas sí Morenadas bailaré con todito el corazón Morenadas cantaré, morenadas sí Morenadas bailaré con todito el corazón ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!